Música 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 Buscando consuelo en los capinos, en esos lugares que te vi Y solo la luna está contigo, en todas las noches desde aquí Capricho de juventud en tus manos, amargo de frutas para mí La hora que despertó el odio, sigiendo la angustia a su fin Y te amo con esta luna que te di Y te amo con este mar de sentimiento Y te amo con la esperanza que anhelé desde el momento que te amé Con el cariño que te quiero Y te amo con los pastitos que en el cariño Y te amo con esta luna, me lo puedo Y te amo con la esperanza que anhelé desde el momento que te amé Con el cariño que te quiero Y te amo con la esperanza que anhelé desde el momento que te amé